No tengo un fusil de caza Le hace una serie en el canal de victorias diarias Ya está, tío No gano ninguno en solitario Yo creo que tengo cero victorias en solitario Literalmente No te voy a hacer admin por decir que eres lo mejor que yo Abonga Lo que pasa por no jugar solitario desde un año Yo he sido un jugador solitario desde cuatro años y medio No hay nada A ver si se piensan que soy un bot o algo ¿Te imaginas? No me pego, es un guantap Cati Cati, Cati, eh Cuidadito, guantap Cuidadito, gato Cuidadito, gatito No me pego, es un guantap, gatito, bro Ah, vale Que ha matado un tío Ah, vale Que ha matado un bote a un tío Y ahora va a dañar el helicóptero, bro Es que como venga el helicóptero, flipo, bro ¿Dónde está la tarjeta? Menos mal que se va No me matará, bro Ya, eso pasa Como mate te voy a mandarle a tu puto Oh, vale Bro, es que bro Vamos Vamos a abrir ¿Cómo se abre? ¿Me ponemos los vindo de aquí? ¿Qué hago, bro? ¿Me hagas un calibro? ¿Verdad? Ya tiene que ir así Al menos voy a echar un botiquín Para ir a A con vida necesaria ¿Qué hago, bro? ¿Qué hago, bro? No Es quebró Es quebró ¿Qué hago, bro? ¿Cómo que el cofre? ¿Me ha dejado un cofre? Nah, imposible Imposible Y encima un coche Es un coche, bro Deja ¿Qué hago, bro? ¿Dó? ¿Qué le hice, bro? Qué burro chaval, bro Bueno, por favor, lo que me ha tocado Es que, bro Voy a irme así, ya está Una pistola, tío Sí, era bot, pero ¿qué le hice, bro? ¿Qué le hice al pobre chico? Que venía a echar gasolina en su coche, bro Nada más Quería echar gasolina en su coche Y se... No, 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 no... ¡Vamos! ¿Qué le hice al pobre chico? No, 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 no... ¿Qué le hice? ¿Qué le hice al pobre chico? ¿Qué le hice al الد skeg? Luego te hago Si te quedas el resto del directo, te hago Si te quedas el resto del directo, te hago Hasta que me vaya Yo lo pongo aquí en un... ¿Hasta qué hora? Pues no lo sé Hasta que vengan mis padres Si vienen a las 5, pues a las 5 Si vienen a las 3, pues a las 3 Si vienen a las 10 de la mañana, pues hasta las 10 de la mañana Y va con el Lambo, otro coche Yo goño Que me monté dentro, bro ¿Qué es esto? Por eso estoy flipando Hola Estoy haciendo un vídeo, bro Ah, vale, que me muero por la zona Vale, vale Me está invitando hasta ahí Después jugamos, ¿va? Vale, vale Con ojera de pantallón Casi me muero por la zona y no me he dado cuenta, bro Casi me muero por la zona y no me he dado cuenta, bro No me lo creo yo No me lo creería yo Te puede salir ahora, bro Que estoy grabando un vídeo Ah, vale Venga, otra con el Lambo 10 kills Estaría bien, de verdad Lo que pasa es que no tengo tantos cohetes Voy a poner aquí un pat y voy a ir a por gente Voy a poner aquí Brom, fúlmate todo ¿Esto qué es, bro? Acá hay un vídeo ¿Cómo llegan a las finales estos tíos, de verdad? ¿Cómo llegan a las finales, me pregunto? ¿Cuántos los salpisáis? No lo sé Te voy a hacer listo, me voy a echar el bote y después Gancho no, gancho no, gancho no Eres mejor, Katy, bro ¿Cómo que gancho? Katy es mejor Ya, pero bueno Eso es lo que pasa por no jugar Publicas durante un año, bro Me cago en ti, bro ¿Quién eres, bro? Es que, es que, es que de verdad, bro 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 Es que, es que, es que es esto, bro Dime que tienes un fusil de caza, bro ¿Qué hace este? Es que, es que estoy flipando, bro Es que estoy flipando Mira el otro Mira lo dónde está Es que, bro Es que me da gracia Me da gracia que yo vaya a ganar esta partida, bro Es que me da gracia, bro Es que me da gracia, bro Es que no A ver ¿Dónde está Albana? ¿Dónde está Albana? Es que mira lo, bro 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira 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 Es que mira lo, bro Es que mira lo, bro Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Sabes cómo podemos ganarle? Haciéndole una cosa bonita, bro Como esto, mira Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Madre mía, bro Madre mía, bro ¿Cuántos skills? 12, ¿no? Sí Pues ya, ya Pues ya está Primera parte, bro Primera parte Primera parte Venga Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Dejad vuestro like Y Chao, chao